Vaya Vicky, ya no venga así, usted viene provocativo y mire lo que provoca aquí, ve Y ya lo esperando, ya Usted está pendiente conmigo Vaya, venga, salvaste Muy poquito, va, no te salvaste Aquí te están extrañando todo el mundo, todo el mundo me dice que aquí no van a venir Buscándome el hoyo anda, mire El hoyo de la oreja ¿Cuándo viene? Muchas gracias, ustedes no van a venir Gracias Oye, oye ¿Vale? 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 Ay, el dinero ya El dinero ya que sí ¿Vale? ¿Vale? Pues adiós, pídete Vaya, pídete Vaya, adiós 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh!